¿Sabías que Spider-Man logró pelear en contra de Superman? Esta historia nos permitió ver como el Doc y Luthor lograron engañar a Peter haciéndole creer que Superman había matado a Lois y Mary Jane frente a sus propios ojos, desencadenando una gran furia que gracias a un rayo por parte de Luthor le permitió a Spidey darle una paliza a Superman puesto que era debilitado por él mismo, hasta que Superman cansado de ignorar la razón por la cual estaba siendo golpeado decide lanzar un golpe pero justo antes de impactar decide detenerse y dejar que solamente la onda termine con Spidey quien furiosamente vuelve hacia él pero en esta ocasión sin el efecto del rayo, dejando totalmente vulnerable al arácnido en contra del hombre de acero quienes momentos después se darían cuenta que simplemente habían sido engañados y que debían trabajar juntos para llegar al fondo del problema dando inicio a una nueva aventura.